El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¡No! Vea que en la casa no se juega pelota Leonardo, que va a ser un daño Leonardo, la porcelana, el caballito de mar, el arbolito, los dientes de marfil al pulpo. Pero tampoco aquí está habilitado el espacio para el juego libre, y la idea es que ustedes jueguen con nosotros hoy, como lo hacemos todos los días, a veces jugamos a aprender, a veces jugamos a jugar, otras veces jugamos a ser papás, otras veces lo somos, con todas las de la ley, pero para eso estamos aquí, para compartir, para hacernos un paso a paso mejor, para hacernos mejores familias, para seguir tejiendo hogares de la mano de ustedes. Y hoy hablaremos de, cosa que me encanta a mí, jugar, pero sobre todo del juego libre. ¿Qué más, Mónica? Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a cerrar esta semana con este temazo del juego libre, del que todos los días tenemos más que aprender, porque de los mismos creadores de charlandito, charlandito, se dicen las verdades, llega jugandito, jugandito, se aprende lo más importante. Se aprende y aprende. Nada, este tema, puertas abiertas, cuantas veces sea necesario, porque pareciera lo más simple y lo más fácil, el juego libre, pero dígale a usted, a un papá, que le ponga juego libre al niño y se encarta. ¿Hagamos juego libre? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo cojo? ¿Qué le quito? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Pues para seguir con la misma línea de los mismos creadores, del sentido común, en lo menos común, llega el juego libre en los niños, sí, así es. Y realmente la importancia de este es toda, infinita, para el desarrollo de todas sus áreas, y no solo el de ellos, sino el de nosotros. Pero ¿cuál es nuestro papel a la hora del juego libre? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo deberían darse esas etapas del juego libre según las edades? Y ¿hacia dónde apunta todo este concepto para el desarrollo de habilidades futuras en el paso a paso, palabra que me encanta, o expresión más bien que me encanta, del desarrollo de un niño? Hoy estamos aquí para aprenderlo y para seguir conversando en profundidad acerca del tema. Pues de los mismos creadores de hoy, desde paso a paso, mañana, de cualquier lugar del mundo, para seguir en la misma línea de Moni, Moni, hay un mensaje muy bonito que nos llegó, de Nathalie Sánchez Salinas, nos dice, Queridos, paso a paso, les hablo desde Bolivia, soy mamá de Lionel y Roberta, no los veo por la televisión, pero sí veo sus programas por internet. Solo quería felicitar el gran trabajo que hacen, y que por favor no dejen de hacerlo, ya que su programa es de los pocos que existe, he aprendido tantas cosas, y lo sigo haciendo, de verdad, muchas, muchas, muchas mayúsculas, gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Nathalie, muchas gracias por estar conectada, por seguirnos ahí desde cualquier medio, desde cualquier pantalla, nuestro paso a paso en Bolivia o donde estés. Que sin duda reconfortan, esos mensajes, sí. Y muchas, súper, pero muchísimo, pero además nos ve mucha gente de fuera del país, y eso también nos alegra mucho. Y eso quería decirle a Nathalie, que también nos puede ver vía, ¿cómo se llama eso? Online. Sí. Bueno, www.telemedellin.tv, clic en señal en vivo, y ahí aparecemos a esta hora, obviamente el programa mañana, tiene un día de retraso, después de la repetición, en horas de la tarde, se monta a YouTube, para que quede el contenido disponible para ustedes, desde cualquier lugar del mundo, a la hora que lo quieran ver, cuantas veces lo quieran repetir, cuantas veces lo quieran pausar, tomar nota, devolverlo, ahí está, es un contenido educativo, informativo, de gran uso y de gran utilidad para todos los que emprendimos esta tarea de ser papás. Hablaremos de juego libre, cómo disponer los espacios, los espíritus, para ese juego libre, hasta qué edad hay que dejarlos jugar libremente. No sé, tantas preguntas que se pueden ocurrir, tantas preguntas para las que ustedes pueden tener respuesta o complemento de preguntas o experiencias que nos ayuden a hablar más de este tema de juego libre, pues llámenos al 268-6033, si nunca se le ha ocurrido llamar, si no sabe qué decir, pues llame, así sea por jugar, veo y voy a llamar, voy a jugar, a llamar a paso a paso, y de pronto le da la llamada, nos pregunta y participa. Muy bien, pues para ilustrar el tema de hoy y comprobar que muchas veces, por no decir siempre, somos los papás los que nos complicamos más la vida a la hora del juego de los hijos, porque ellos, como dice la famosa frase, por ahí gozan más con la caja que con el juguete, pues de los mismos creadores llega este video. Bueno, se trabaron los videos, pero vamos a preparar el de los creadores. Ah, será que el de los míos está jugando, libre y se lee. El de los creadores, de la misma frase, de jugar es más simple de lo que imaginamos, que necesitan objetos tal vez menos sofisticados de lo que a veces nosotros nos rebuscamos, pues para ilustrar esa frase de que los niños gozan más con la caja que con el juguete, pues vamos a preparar el video y enseguida se los tenemos. Mientras preparamos ese video, podemos hacer entrega de algo que no olvidarán seguramente nuestros ganadores, porque tenemos ya los dos de los cupos elegidos para los ganadores al taller Llenarles la vida de recuerdos, Moni, por Instagram ganaron Andrea Hoyos y Jairo Sierra Marín, arroba hasmo23, Jairo Sierra Marín y Andrea Hoyos son las ganadoras de Instagram, pero nos hace falta entregar dos cupos para este taller que estará dictando Moni también, Llenarles la vida de recuerdos y tenemos ocho participantes para dos cupos, así que vamos a pedir por favor dos números, la voy a pedir a Moni que es la protagonista de este taller. Un número, Moni, el tres, Olga Lucía Suárez, es una de nuestras ganadoras y le voy a pedir un número a una de nuestras invitadas aquí que está por ahí, un número del uno al ocho por favor. Seis. Seis, el tres y el seis, el tres, Olga Lucía Suárez y el seis, Carolina Castro, son las ganadoras para el taller Llenarles la Vida de Recuerdos. Bueno, pues por aquí las espero, muy puntuales a las cinco con su número de cédula, ahí quedan registradas y acuérdense de traer la tarea. Cierren los ojos y piensen en ese primer recuerdo consciente, a dónde se transportan, dónde se ven, qué pasaba en esa situación, dónde estaban, con quién estaban, qué recuerdos. Que vale para celear en fotos viejitas. Ojalá no, porque las fotos lo transportan a uno, pero cuando uno cierra los ojos, ¿dónde se ve? Sí, ese momento es clave, ese momento es clave. Muy bien, ya está listo el video, ahora sí del que les hablaba, vamos a verlo para que nos metamos de lleno en este tema de Juego Libre. ¡Hola, acá! ¡Hola, acá! Ahí está. Bueno, yo creo que empezamos muy bien nuestro tema de Juego Libre, porque la primera conclusión que podemos sacar es que, ¿para qué vamos a comprar juguetes? Ahí no ahorramos una platica enorme, no escogió ninguno de los juguetes que le pusieron en la mesa. Ay, la verdad es que sí. ¿Cierto? Sí. Yo voy a hacer una confesión. Claro, uno celebra los cumpleaños, la gente es muy adorada, lleva unos regalos geniales, unos juguetes. Yo tengo un estante lleno de regalos guardados. Sin desempacar, sin querer, sin entrenar. Sin desempacar. Pero además porque es que, ay, es que tantas cosas a la vez los abruman. Sí, es decir, los ven, juegan cinco minutos y al olvido se van. También cuando uno se los va sacando, así, graneaditos, uf, eso cobra la atención. Pero será por eso, Moni, también se les va volviendo paisaje. Se les vuelve paisaje, claro. Los juguetes. Ahí se entretienen otro rato. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Estamos listos y está lista nuestra vida real. Están con nosotros hoy en Paso a Paso, Carolina Sánchez y su hija Ariadna, de 17 meses. Carolina, Ariadna, bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Hola, niñas. ¿Cómo estás? Hola, Ariadna. Bien. Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá, por animarse a compartir la experiencia. Porque ustedes hacen parte de un proceso que así se llama, literalmente, Juego Libre. Han venido asistiendo. Ya les vamos a contar cuando esté aquí la experta, porque además les trajo un regalo para que asistan a una clase de Juego Libre. Una clase de Juego Libre. Sí, sí, no, a una clase de Juego Libre. ¿Quién creyera? Clases de Juego Libre. Ahora se ha visto, pero sí, curiosamente, hoy en día eso es lo que hay que incentivar y toca crear esos espacios, porque más que una clase, creería yo, cierto, que es un espacio. Para que, como tú, otras mamás asistan y entiendan a medida que ven a sus hijos, qué es lo que pasa, por qué pasa y a dónde nos lleva eso, qué pasa. ¿Qué ha pasado, a propósito de mi cuento, en esa experiencia de ustedes dos, como mamá e hijas? Sí, más allá del espacio que ellos van a jugar, que ellos van a ser escuchados, vistos, observados por nosotras, también es un espacio para nosotros los padres, porque estar en ese silencio y darse cuenta de lo autónomos que son ellos, realmente eso son momentos que muchas veces dentro del hogar es muy complicado hacer. Entonces, cuando estás con ellos y ves a más papás que están rodeados y ves a los niños como tan libres, tan autónomos, haciendo lo que están sintiendo en ese momento. Tan capaces. Capaces. Es un espacio de contemplación también, de verlos también de una manera distinta, como lo vemos en la casa. Exacto, y pues verlos ahí, uno se da cuenta que es que realmente eso es lo que necesitan ellos, darles la oportunidad de que tengan su espacio para ellos poderse experimentar, poder ir a explorar, poder tantas cosas que muchas veces les quitamos. Eso fue lo que, digamos, a mí me llevó acá esto de juego libre, porque estábamos recién nacidas. ¿Por qué llegaste allá? No, pues yo creo que como todas las mamás... Ariadna nos está tapando ahí el micrófono. Todas las mamás nos preparamos para que lleguen nuestros hijos. La cama más linda, la cuna más bonita, el cuarto más chévere, pero cuando nacen y ya los vemos, nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas. Y hay muchas voces también externas que empiezan a... Nos faltan muchas cosas, no cosas. No cosas. Muchas cosas, no cosas. Sí, cuando las tienes en los brazos te dices, wow, la verdad es, no tengo ni idea de qué hago con esa cama, que me valió tanto, que no sé cómo usar. Y que nunca usado. Entonces ahí está armada, pero pues hacemos colecho con ella, entonces se quedó ahí. Y bueno, me di cuenta que también esas voces externas que había, que todo el mundo te dice qué hacer, lo hacen de muy buena fe. O sea, la gente te dice, no, hace esto, mira esto. Hay mucha información y tú eres, pues, primera vez mamá, no sabes, tienes que hacer un filtro de cosas. Sigues las recomendaciones también de tu pediatra, que la voltees, que la cabecita, te comparas con otras mamás y lo único que haces es llenarte de miedos. Entonces, eh... ¿Eso te pasó? Sí, estaba llena de miedos. Porque yo decía, mi bebé no está haciendo esto, mi bebé, ¿qué debería estar haciendo? Me sentía... Y me puse a investigar, a investigar, a investigar y di con Universo de Familias, con Anabel. Así que contraté un servicio de consultoría con ella y ella empezó a pasarme muchísima información. Y yo creo que la información es lo que nos hace también empoderar a nosotras como mamás. Y quitarnos esos miedos que tenemos y saber que escucharnos. Voy a hacer un juicio, que yo creería que es al revés. No empezó a pasarte información, sino a quitarte información, tal vez. Sí, información, información diferente. Y lo... yo soy ingeniera y realmente yo soy muy... o sea, le pongo mucha lógica a las cosas. Y la información que ella me compartía siempre ha sido información... Coherente. Coherente y con datos. Entonces, digamos, me pasó en un momento información del estudio de Amy Pickler. Yo me leí todo el estudio. Mire, las estadísticas, o sea, porque me fascina el tema. O sea, como ingeniera, me gusta leer mucho este tipo de cosas. Y era increíble. ¿Eso pasó cuando? ¿Tenía cuánto, Ariadna? Ari tenía dos meses. Dos meses. Entonces ya a los tres meses comenzamos a ir a... ¿A los...? ¿A los...? ¿A los...? ¿A los...? A los talleres. Bueno, a los espacios de juego libre con los demás bebés. Y ahorita pues Ariadna tiene 17 meses y tú la ves. Realmente nunca le hemos enseñado nada. Y te vas dando cuenta como a medida que va pasando el tiempo, el rol tuyo como mamá y como papá, ¿cómo va cambiando? Pues al principio cuando... Claro, Canabel, no, pues es que tienes que dejarla. Yo era... Pero yo quiero interactuar. O sea, como que... Participar también. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Entonces, claro. Entonces estos espacios se prestan también como para resolver muchas dudas que tú traes. Pero es que no sé si se voltea y me empieza a llorar, ¿qué hago? ¿Lo dejo? Entonces... Y te vas dando cuenta que tus mismos miedos los tienen muchísimas más mamás. Entonces eso es muy bonito porque además estás creando como una tribu que ya después nos quedamos y nos vemos acá en Telemedellín, ya cuando digamos ya caminan, que ellos quieren estar explorando, venimos a ver los peces, nos metemos acá por llamas, papitos, respetando, claro, siempre las necesidades de ellos, siempre que quieren descansar, que quieren tomar tete. ¿Cuándo lograste soltar toda esa información? Pues yo creo que esto, más que permitirle también a ellos, es un proceso también para nosotros como papás, de transformar nuestra forma de hacer y de ver las cosas, ¿cierto? Porque, claro, y todo el mundo te sigue diciendo, pero ¿cómo así? Y ya la sientas, no la has asentado. Y porque no la sientas y entonces, ¿cómo vas a hacer para comer? Ariadna, a los seis meses nosotros hicimos Baby Lady Winning y pues Ariadna se sentó como hasta los siete, pero pues ella estaba ahí sentadita y comía bien. Voy a darle. Sí, hasta pidiendo restaurante. No era ni la primera ni la última. Entonces, ¿no? Y lo que te decía, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta tu rol como papá. O sea, digamos, de los cero a los cuatro meses es estar pendiente de que si te necesita, darle tu calor, de que si quiere tus brazos, que si quiere el alimento. A los seis meses cuando ya empezó el tema de la alimentación, es dejarla explorar. Como verla, verla coger el aguacate, untárselo en el pelo, ver todo el desperdicio en el piso y verla ahora como come. Come lo que ella necesita, lo que ella siente que necesita. ¿Cómo has manejado el tema? O sea, porque el proceso personal, incluso el personal existiendo el deseo de buscar alternativas diferentes, fue un proceso complejo, pues que tomó su tiempo. La red de apoyo, ¿cómo la manejas? Pues porque también opinarán, no han pasado por estos procesos de liberación, no han tenido asesorías directas con Anabel, ese cambio de chip de la noche a la mañana y bueno, entonces nosotros, ¿qué? ¿No opinamos, no decimos? ¿Cómo lo manejas? Realmente pues nosotros, en este momento, nosotros estamos acá en nuestras familias, yo creo que no están muy cerca, entonces también eso es yo creo que una ventaja. Una ventaja. Porque pues mi esposo, pues no, ninguno tiene familia acá, entonces ha sido muy de nosotros dos las decisiones en torno a la crianza de Ariadna, pero pues igual le mandan cosas, cuando vamos a donde los abuelitos pues también hacen cosas, pero yo creo que es hablar con respeto, o sea, realmente si tú hablas y pues bueno, no entiendes tu punto de vista, bueno, o sea, no se entra en la... antes sí, discutía, no, pero ¿cómo así? Pero luego te vas dando cuenta que no están en ese momento, o sea, a mí la información me llegó en el momento que yo quería recibirla, que yo necesitaba recibirla, pero las personas que no quieran escuchar, pues bueno, en algún momento escucharan, ya no me... porque sí, obviamente me gustaría salvar a muchos niños y que este mensaje llegara a mucha gente y que muchos niños, y que tuvieran papás así, también con esta visión, pero pues son momentos de la vida, ¿no? Ella quiere el micrófono, ya. ¿Quieres hablar, hija? Leo, nos van a quitar el puesto. Sí, vas a dar saludos. ¿Has visto desde que empezaste este proceso su desarrollo completamente normal? ¿Has tenido dudas en algún momento del proceso? ¿Cómo se ha compaginado esto tal vez con el seguimiento médico? Que uno pues asiste al pediatra y no sé qué, y si va bien, y los estándares, y las casillas, y en esta ya debería estar haciendo esto, y esto, y esto, ¿por qué pasa? Sí, pues nosotros el primer año siempre la teníamos que llevar cada mes al pediatra, digamos, entonces pues me preguntaban qué estaba haciendo, decía lo que estaba haciendo, ya. Entonces, pues realmente no ha sido como un tema, un tema como de estrés para nosotros, porque nosotros vemos y confiamos mucho en lo que ella hace, lo que es capaz de hacer. ¿Y su proceso va perfecto? Va súper bien. Cuando el tema de la alimentación tenía un poco de miedo, porque baby le winning, y muchos miedos en torno a eso, pero está dentro de los estándares, está dentro del crecimiento, y desde que ella está en su curva de crecimiento y de talla, no hay por qué. Ahora, los papás siempre decimos, ay, nos llevémoslos a jugar, pero en este caso, que hablamos de juego libre, y quienes han seguido toda esta metodología, a la que ya hablaremos en detalle, no hay un momento para ir a jugar, todo es un juego. Todo el tiempo. Desde que se levantan, en el desayuno. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, están explorando, jugando. Sí, todo el tiempo, digamos, en mi caso, pues, yo ahorita tengo un emprendimiento como con... El tema de hacer snacks saludables para las que toco, pues, de los amiguitos. Ha salido todo con base a Ariadna, porque también mucho antes no me metí a la cocina, para nada. Entonces, ella es mi ayudante, ella es feliz pasándome las cosas, sacándolas, metiéndolas. Comiéndolas, probándolas. Sí, las pruebas. Es el ingrediente principal. Exacto, no, no, ella hace eso, entonces yo estoy picando o algo, ella coge, se va a jugar, le gusta jugar. Si estamos en la cocina, los cajones. Obviamente, nos ha tocado adaptar nuestro espacio como adultos al espacio para ella. Casa en modo niño. Eso quería preguntar yo, porque toca cambiar completamente la disposición de las cosas. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Exacto, si no quieres que lo rompan, si no quieres que no lo rompan, pues no lo pongas ahí. O sea, ella no entiende que se puede romper, ella lo está viendo y es llamativo y ella quiere saber qué es. Entonces, ella va y pues ella no sabe qué va a pasar si se cae y son felices votando las cosas por los sonidos. Entonces, y ella a medida que ha ido creciendo, nos ha ido mostrando los, 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 ay, casi se, casi se chuza, casi se pega, casi, entonces nosotros, eso sí es muy importante en todo este proceso, ser observadores, ser muy observadores y vigilar y acompañar. Ah, adaptándole los espacios para que ella pueda hacer su exploración tranquila. Muy bien, pues yo creo que es una muy buena introducción a lo que vendrá, porque ahí está Anabel, como siempre, que se habla y como habla de delicioso aquí, nos faltará como siempre tiempo con ella. Muchísimas gracias. Está bien. Muchas gracias, Carlos. Por nuestra, pues además es que su comportamiento a Leo y siempre le ha llamado la atención, por ejemplo, cuando han venido y... Sí, la primera vez que vino Anabel con el niño, la primera vez que vino Anabel. Y se nota la diferencia. Pues vamos a conversar enseguida con ella, vamos a ir a una pausa con nuestra frase en paso a paso. La frase nos dice, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. María Montessori, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. No sé cuánto limonera habrá chupado a Antonia, pues ya no les hace más la cara, ya los disfruta para ir comiéndose un dulce. Está Antonia, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes pueden también compartir sus videos, sus fotografías en paso a paso arroba telemedellín.tv y sus grandes citas pequeñitas. Un banco que necesitamos llenar con más frases, así que escríbanos, jueguen con ellos a buscar esas frases o las frases que han dicho ustedes pequeños también se valen. Hoy hablamos del juego libre y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Especialista en Psicología de Niños y Adolescentes, con formación en Pedagogía Picler, en Desarrollo Infantil Fisiológico, con formación como Facilitadora de Biodanza, esa no la conocía yo, Anabel Hernández. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. La Ana. Qué bueno que volvamos a hablar con nosotros. ¿Volvemos a Paso a Paso a hablar de la Biodanza? Pues hay gente que sabe más que yo, pero es una cosa que suena como ahí decir y danzar, pero es una cosa transformadora, terapéutica, que gran parte de mi transformación como profesional y como mujer para llegar a una maternidad más consciente y más abierta fue a través de Biodanza, de Sanar Cosas, de mi infancia, de mi niña muy herida. Te recomiendo después a alguien para venir aquí y hay Biodanza para niños. Claro, porque mucho hemos hablado de todo lo que arrastramos, pero aquí muchas veces ha quedado la pregunta, bueno, ¿y eso cómo se sana? Aquí puede haber una buena herramienta, el cuerpo. Sí, el cuerpo, jugando. Hablamos hoy de Juego Libre, creo que es una de las cosas y temas favoritos de Anabel que está calentando aquí para el décimo encuentro de educación infantil, donde va a ser una de las grandes ponentes allí junto a Álvaro Pallamares y a Lucas, ¿sí? ¿Qué se llama? Muy bien, eso será el, ya, la otra semana. La otra semana, qué susto, y no he terminado. Yo aquí jugando. Muy bien, eso digo, está calentando. Esto es parte del calentamiento. Hoy hablamos del Juego Libre y definamos lo que es el Juego Libre. Bueno, entonces, cuando uno dice Juego, los adultos inmediatamente pensamos en tiempo libre, en el tiempo en que ya terminamos lo importante, que es trabajar, pagar cuentas, bla, 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 entonces nos queda un ratico para jugar. Entonces yo les voy a proponer que hablamos de actividad autónoma, porque en los niños el juego es la actividad, es la vida misma. Ellos no diferencian que tengo un tiempito, tengo un ratico, entonces voy a jugar. El juego es la forma en que aprenden. Entonces, aprenden todo, aprenden emociones, aprenden conceptos, aprenden sensaciones, aprenden todo jugando. Entonces, hay un juego que intencionamos los adultos, que pensamos que es el beneficioso para ellos, pero en realidad ahí no estamos viendo cuál es el interés del niño, qué le llama la atención, para qué está preparado, qué le llama la atención y qué puede hacer. Entonces, cuando imponemos cosas, muchas veces decimos, pero es que se aburre muy fácil o no se concentra, sabiendo que le compré este juguete tan llamativo, sabiendo que lo llevé a tal clase tan interesante y lo único que hizo fue llorar, porque es como que a nosotros nos llevaran a una obra de teatro de algo que no nos gusta o que no sos vos. Entonces, hay una muy buena intención en el adulto, pero el trasfondo de esto, y lo decía Carolina, es la observación de ese ser humano que yo tengo ahí, que es un ser único, que es mi hijo y que lo acompaño con todo el amor, pero que tiene una voluntad y unos deseos y unos intereses y unas posibilidades diferentes a las mías. Entonces, observar qué le interesa a mi hijo, y eso nos damos cuenta en el juego libre, que puede ser en cualquier espacio. Ahorita hablábamos de la clase de juego libre, que vos muy incisivamente recalcas eso, ¿cómo es que una clase? Pues la clase es para los adultos, porque yo estoy convencida que los niños no tienen que ir a ninguna clase a aprender nada. Ellos son ahí los maestros. Voy a contar un poquitico de ese espacio. Es un espacio donde llegamos los adultos con nuestro bebé, más o menos hasta los dos años, aunque el juego libre será en toda la infancia. Hay unas medidas anticipatorias, porque esto es muy importante para no tener que poner tanto límite a la gente y a los niños. Es importante que nos avisen desde antes, ¿cierto? Y las medidas son verbales y son en el espacio. Si hay algo de verdad que les hace daño, que no queremos que cojan, retirémoslo, porque es inútil empezar a decir y a demarcar, esto no, esto no, esto no, es una frustración para el adulto y es una frustración para el niño. Claro que van a llegar a ese no, pero llegan cuando están preparados, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Entonces, en este espacio llegan los adultos, con su bebé hay unos artículos, ni siquiera juguetes en el espacio, cucharas, cosas cotidianas de la casa y alguno que otro muñeco, juguete, y el adulto se sienta con su bebé y espera a que el niño decida si va a jugar o no. En ningún momento le dicen, mira ese juguetico tan lindo, mira este niño cómo va y juega con esto. Esperamos, la mayoría de los bebés desde la primera clase van, porque ¿qué le importa a un bebé? ¿Qué necesita para sentirse seguro y lanzarse a la vida y lanzarse a jugar? Que su papá o su mamá, su figura de apego confíen en él, que lo estén observando, que lo estén mirando, no como hacemos la mayoría de las veces en la casa, que está jugando, entonces está entretenido y me voy a hacer otra cosa, o me estoy respondiendo cosas por el celular. Este espacio es un privilegio, es un momento de atención plena para el bebé. Entonces lo estamos observando y eso es como una meditación, estar en ese espacio de juego libre, porque es ver un número de bebés concentrados, casi que meditando en su juego, en su aprendizaje, y es ver cómo agarran el objeto que a ellos les interesa, cuando les interesa, no que uno se los metió y les dice qué hacer con ellos y cuando a mí se me ocurrió. Yo quería preguntar eso y va por la próxima pregunta, de qué se necesitaba para permitirle al niño ese tiempo libre, porque lo veía ahorita con Ariadna. Tú dices, es un espacio donde se ponen los niños y a esperar a que ellos reaccionen. Cuando yo saco una pelota de esta y se la entrego a ella o se la tiro, ya ahí estoy sugiriendo algo, ya estoy imponiendo algo. Esa es una pregunta muy importante, Leo, que nos cuestiona. Entonces, ¿hasta qué punto es la no intervención? Porque yo quiero interactuar como papá. Entonces, el rol del adulto es súper importante. ¿Y cuál es el rol del adulto? Lo primero, tener una mirada limpia, que eso se puede conseguir. ¿Cómo? Dándonos cuenta, es que mi hijo sí es capaz, es que sí puede, es que se le ocurren unas cosas que yo nunca había visto. Entonces, ahí vamos transformando la mirada y dándonos cuenta a mí cómo me castraron, a mí cómo me dijeron, no haga esto, no diga esto, no tal cosa, qué es lo que se me sale. Cuando le digo a mi hijo, no se trepe ahí, no, en lugar de ir y acompañar y estar cerca, para que ese hijo pueda hacer esto que su cuerpo le pide. Porque la necesidad del ser humano es siempre llegar al máximo de su potencial. Si yo ya, si yo canto, no sé, y logré armar esta canción muy bien, el ejemplo más bobo porque no tengo ni idea de música, pero luego voy a querer hacer otra que me supere eso. Esa es la infancia y esa es la vida. Siempre quieren ir un paso más allá. Entonces, primero, el rol del adulto es eso, transformar su mirada, una mirada con conciencia, con respeto, porque aquí no importa ni los materiales, ni el entorno, todo esto es secundario. No importa mucho si todos los juguetes son de madera, si tenemos un piso, no sé qué, si el adulto no confía en el potencial de ese bebé o de ese niño y si no lo ve como un ser humano, no importa. Perdón. Eso responde entonces a la pregunta de qué necesita un niño para su juego libre. Entonces, primero necesita un adulto que acompañe, ¿cierto? Un adulto que confíe en toda la posibilidad del niño. Segundo, necesita un entorno seguro, un entorno que ojalá el adulto pueda preparar si estamos en la casa, que sea un entorno en el que el bebé no corra peligro, en el que no haya que decirle que no a una cantidad de cosas. Y ojalá el juego libre se desarrollara al aire libre. Es que ojalá los adultos pasáramos más tiempo al aire libre, pero la realidad es que vivimos en apartamentos y apartamentos chiquitos la mayoría de las veces. Entonces, un espacio que sea apto para un niño es un espacio que no tenga muchos estímulos para los niños. Cualquier cosa es llamativa y cualquier cosa es estimulante. Ojalá que no esté llena, lleno de ruidos, ni de... sí, que sea un espacio tranquilo porque el juego del niño implica concentración. Entonces, y vos podés estar ahí acompañando. Nada más serio que jugar. Total, y el adulto piensa, pero entonces si me quedo aquí, no hago nada, vas a estar atento a lo que necesitas. Ahorita Ariadna te estiraba la mano y entonces, claro, vos estás atento, ¿qué necesita de mí? Ahorita hay una frase por ahí que jugar para ellos, no con ellos, y eso suena como muy raro. Pero si yo juego con ellos, yo tengo la sensación de que yo le tengo que decir qué hacer y que le tengo que proponer y por momentos se puede, es que somos... Yo decía ahora, Ana, que sonaba muy extraño eso de que lo más difícil de tal vez proponerle a un hijo era el juego libre porque nos cuesta demasiado no intervenir. Porque pues claro, es la cultura, es como nos han educado, es como el mercadeo nos ha hecho pensar, nos ha hecho... nos ha influenciado para que actuemos y estemos ahí proponiendo, porque esto que se ha vuelto entre comillas una moda de preocuparnos por la maternidad, investigar, funcionar, coger de una teoría de la otra, siempre está proponiendo y nosotros queremos hacer lo mismo con los hijos, pero ¿por qué es tan difícil a la hora de jugar no meter la cuchara? Porque estamos muy cohibidos nosotros como adultos y muy necesitados de la aprobación externa. Esa ha sido una de las conclusiones a las que yo he llegado. Entonces pensamos que si no hacemos, no le decimos qué hacer, no estamos haciendo nuestro papel como papá o mamá y ahí nos robamos la posibilidad a nosotros de aprender de nuestro bebé y de darle la posibilidad a este ser humano que crezca desde él, no para complacerme a mí. Además, nos hacemos presos de la dependencia porque queremos niños muy autónomos, pero cuando se les ocurre una idea, se las castramos porque parece que no, o es peligroso, o es riesgoso, o se va a ensuciar y no sabemos qué es todo lo que va a salir de esa idea. Y nos frustramos como adultos cuando les proponemos algo que no le interesa, por ejemplo, construir una torre. Para que un niño construya una torre, que parece que a todos les ponen a construir torres, tiene que haber pasado un montón de cosas a nivel psíquico, emocional y físico, por ejemplo, ponerse de pie, porque el bebé en un primer momento que está horizontal, acostadito, todavía no ha alcanzado la verticalización, ¿cierto? No tiene el concepto de esto, ¿cierto? Entonces tiene que ponerse de pie, solamente un niño cuando empieza a ponerse de pie, puede... Es la necesidad de estabilidad, de verticalidad. Exacto, y del equilibrio, de un montón de cosas ahí. Puede comenzar a armar torres y no las arman normalmente como a nosotros nos gustaría o con el objeto que nosotros les proponemos. Las arman con los muñequitos que tienen en su casa, con cositas que ellos se van encontrando. Entonces es muy diferente observar a un niño que crece así, ver todo lo que se le ocurre, todo lo que puede salir de él, que ponerle nosotros todo. Entonces no significa que nos quedemos así y no hagamos nada. Les damos las opciones, pero miramos qué hacen con ellas. Y de verdad, por eso el espacio de juego libre es un laboratorio para los papás. Y cuando la gente va, ahí mismo despiertan y dicen, es que esto no es una clase para mi bebé. Mi bebé no tiene que aprender nada, no hay que enseñarle nada a un bebé. Cuando uno tiene la intención de enseñarle algo a un bebé es porque no tiene la noción de que... Esa diferencia me gusta. No hay que enseñarle nada, pero tiene todo por aprender. ¿Qué es lo que aprende un niño jugando libremente? Un niño aprende que es capaz, primero. Que hace lo que lo hace sentir satisfecho. Miren cuántos adultos trabajan en algo que detestan. Y el domingo por la noche se quieren morir porque qué pereza madrugada del otro día. Todo eso viene desde ahí, de que nos impusieron cosas para satisfacer a otro y no para escuchar nuestra necesidad. Entonces un niño aprende, soy capaz, soy bueno en esto. Logro superar la frustración. Tanto que nos preocupa que los niños aprendan a tolerar la frustración. ¿Cómo aprenden los niños? Intentando y siendo acompañados, no siendo forzados. Cuando los ponemos a hacer algo que no están preparados para hacer una posición a la que no han llegado por sí solos o un juego que no les interesa, una actividad que no les llama la atención, los ponemos en un lugar de frustración y eso da mucha rabia, mucho malestar. Y para los niños es muy difícil salir de esas frustraciones porque no fueron ellos quienes se pusieron ahí. Entonces, ¿cómo salen? Y esto para todos los papás y mamás, porque yo trabajo con los adultos, es de bajar nuestra exigencia. Nuestras expectativas también. Nuestras expectativas y también ver eso. ¿Yo por qué? ¿Yo quiero ser una buena mamá frente a quién? Para compararme con quién que me está diciendo, ay, pero mi hijo ya hace tal cosa. O, pero mi hijo ya sabe. No lo tienes en clases de ahí. Sí. Entonces, por eso esto se trata de una transformación interna. No, a mí me dicen, esto es una técnica, es un método. No, esto es una mirada frente a la infancia. ¿Y qué tipo de mirada? Una mirada de, dijiste ahorita una cosa muy hermosa que se me escapa la palabra, como de asombro, de... Y no sé qué fue lo que dijiste. ¿Qué sería? Pero era la palabra que enmarcaba todo esto, como de admiración, de sorprenderse con todo. De contemplar. De contemplación. De contemplación. De contemplación. Y es muy diferente acompañar a un niño así. Entonces, cuando un papá o una mamá se permiten eso, la gente sale del juego libre y dice, nunca en la vida había visto a mi hijo tan concentrado o tan atento. ¿Por qué? Porque no hubo alguien diciéndole qué hacer. El que no había estado tan concentrado era uno, ¿no? Tal vez. Mira, yo me pongo en el papel del papá que, como a mí me gustaba, llegar a jugar con los hijos, ¿cierto? Ante esta propuesta de juego libre, ¿cuál es la mejor forma de implementarla o aplicarla? O sea, se pueden, digamos, combinar. Yo lo dejo, voy a darle un tiempo libre para su juego y después tendremos otro tiempo donde juguemos él y yo durante determinados meses, años, solamente juego libre y ya después tendremos tiempo de jugar los dos. ¿Cómo es la mejor forma de hacer una casa? ¿Cuándo interviene el adulto? ¿Cuándo intervenir? Entonces, vamos a hablar de etapas. El primer momento cuando nace el bebé, imagínense que un bebé nace y no tiene cero conciencia de que tiene un cuerpo. Entonces, los primeros meses, casi que el primer año... Una matica. Una matica. Una matica. Es que estuve una matica. No, pero yo sé que usted... No, pero sí, pero es que el concepto de la mata es bonito porque, pues, claro está. Es como ella se va a desarrollar. A la mata nadie le está diciendo, venga para acá. Nadie la jala. Jale, estire. Hay que contemplar. Echale el huito y ya. O haga ejercicio para que se les apesten las hojas, para que abra los ojos, pues, pongo el símil ahí. Sí, ¿no? Es que los adultos deberíamos imitar a un jardinero, a un buen jardinero, estar abonando el terreno, estar alimentando con amor, con afecto, con nutrición, de lo que necesita el bebé. A los mismos animales, ¿no? Total. Mamíferos. Pero sin forzar nada. No está la mamá encima. Total. Coma o venga para acá. La mamá está receptiva y disponible, pero sin forzar nada. Si un gatico todavía no se quiere trepar por allá, la gata no va y lo trepa, ¿no? Y los gatos, además, tienen una motricidad, pero mejor dicho, excelente, envidiable. Y cuando nacen, no se pueden casi ni mover, pero ¿cómo se va dando eso? En su libre desarrollo. Entonces, los primeros meses del bebé, ¿cuál es su tarea? Conocer este cuerpo. Por eso, los primeros meses del bebé, nada de juguetes. Su juguete, por decirlo así, su principal herramienta es su propio cuerpo. Miren un bebé para poder lograr hacer esto. A la frente un amigo si lo conoce. Por aquí trajo un objeto que le interesa mucho. ¿Qué es mi cielo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mientras resolvemos, aquí está, y todavía vamos a ir a la línea. 268-633, porque está Diana con nosotros, mamá de Saray y Emilia. Eso es el juego libre. Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, Leo. Hola, Moni. Lo que pasa es que les hablo de pronto muy pasito, porque estoy hablando desde mi trabajo, y acá en la sala los tengo, para que todo el mundo los vea. Allá no hay juego libre, allá no hay juego libre. No, acá sí se trata de trabajar con los niños también como el juego libre. Sí, es un centro de psicología. Ok, cuéntanos. Cuéntanos, Diana, tu pregunta, tu experiencia con ese lema. Yo a ella le escribí en estos días por el Facebook, porque mi niña tiene la pequeña de 23 meses. Ella le fascina salir con buzo. O sea, a Saray, ve, Emilia, no puede salir sin buzo. Pero se me ha vuelto un problema con el papá. El papá no, que es que está haciendo mucho calor, pero no sé cómo manejar eso, porque para mí me importa que la gente la vea con su buzo. Si a ella le gusta su buzo, pues que salga con su buzo. Pero es con el papá, porque el papá dice que no, que con estos calores que la niña le da, yo no le da nada, ella se siente feliz con su buzo. Y no le gusta salir sin su buzo. Y se para, cruza los bracitos y dice, como quien dice, no, no salgo sin mi buzo. Ok. Diana, muchísimas gracias. Sé que es una duda que a Anabel le encanta responder. Pues es que es un ser humano que se escucha a sí mismo. La niña va a salir con el buzo y cuando sienta calor va a pedir ayuda y va a saber que su mamá la escucha y que le retira el buzo sin problema. Cuando le incomode, lo quitará, buscará la forma de deshacerse de él. Total, y sin decirle, te lo dije, si ves, con el ego adulto, yo sabía que iba a pasar eso. Los niños cómo aprenden en la vivencia. Cómo se tiene el conocimiento de lo que es frío, lo que es calor, experimentándolo. Ahora, si prefiere estar jugada del sudor, pero con su uso también. Entonces, su elección. Miren, por ejemplo, las botas, que les encantan las botas. Alejandro quiere dormir con botas, unas botas que le quedan gigantes. No hay problema que se acueste con las botas y las quitamos después. Pero es como cuando un adulto, no sé, se compra un carro nuevo, un celular nuevo. Si por él fuera, se está ahí como se ando. Porque para un niño todo es investigar y es conocer y es aprendizaje. Entonces, el juguete o el artículo nuevo que le dieron ese día, quiere jugar con él todo el día. El otro día quiere levantarse a jugar con él. Entonces, es dejarles que ellos se escuchen a sí mismos y tomen decisiones. Cuando uno... Ah, ibas a decir algo. No, para volver a esto de cuándo intervenir y todo eso. Entonces, en los primeros meses del bebé, ¿qué necesita? Conocer su propio cuerpo y que no haya intervención ahí. Cuando el bebé, por ejemplo, empieza a meterse las manos a la boca. Eso es una explosión de conexiones neuronales impresionantes. Y llega alguien y le quita la mano. No se chupe el dedo. Que no se chupe el dedo, que está sucio, que va a coger mal las mañas. Para que haya logrado hacer esto, esto que es estar en la línea media, hay un desarrollo neuronal impresionante que no se puede forzar. Eso no puede salir desde afuera. Eso pasa desde adentro con el desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya tienen las manitos acá? Han hecho una conexión, los ojos, las manos. Han logrado agarrar un objeto ellos, que eso pasa cuatro o cinco meses. No antes, cuando les quieren meter un objeto en la mano de la fuerza. Miren que desde ahí, desde chiquiticos, estamos interviniendo innecesariamente. Es mejor ponerles un objeto, puede ser un pañuelo, un pedacito de tela al lado, y que ellos espontáneamente lo puedan agarrar. ¿Qué sucedió cuando lo agarraron? Se dieron cuenta, este brazo está pegado a mi cuerpo, este brazo me permite hacer esto, hago este movimiento y me lo pasé por los ojos. O sea, hay un montón de aprendizaje y de conocimiento. ¿Qué está haciendo ahí papá o mamá? Está observando, está hablando, está dando un beso si quiere. O sea, es que todo eso es el vínculo. No significa que uno está ahí estático, nada que ver. Se vieron a Ariadna con Carolina. Los niños son como satélites con nosotros, sobre todo los primeros años de la vida. Ya en la adolescencia no lo quieren a uno ver por un tiempo. Sí, pero mientras tanto van y vuelven y se aseguran de que estemos, y vuelven y cogen fuerzas. Entonces, primera etapa del bebé, lo menos interventivo posible, menos de ponerlos en posiciones a las que no han llegado, porque otra vez los ponemos en un lugar de frustración. Si yo no llegué aquí por mis propios medios, ¿cómo salgo de aquí? Si tengo un juguete que brinca, que salta, que alumbra, estoy hiperestimulado y ese juguete no me permitió hacer nada porque lo hace todo él. Por eso lo de la caja, eso no es gratuito. Una caja tiene millones de funciones. Se la pueden poner de sombrero, se pueden meter ahí, la pueden tirar como, la pueden arrastrar como un carrito. De ahí sale el aprendizaje, el conocimiento y la creatividad. Eso pues en el primer momento. Ojalá que los tres primeros años de vida más o menos no se le enseñe nada a un bebé. Esa enseñanza intencionada que tenemos, porque ellos aprenden de todo. Pero mientras menos se les esfuerce a aprender algo, más espontáneamente lo aprenden. Más adelante, con el desarrollo además, porque hay etapas en el juego, el juego simbólico, el juego, bueno, de diferentes etapas, llega un momento en que pueden seguir reglas, por ejemplo, que además son reglas que se inventan ellos. Porque cuando nosotros jugábamos escondidijo, chucha o lo que sea, cuando estábamos chiquitos, eso nos lo inventamos nosotros. Pero porque estábamos en ese momento ya listos y preparados para poder seguir reglas y eso. Entonces, Leo, lo que a una mamá y un papá se le ocurre espontáneamente hacer es que vos podés lanzar la pelota y proponer el juego, pero ver cómo responde tu hijo, si quiere jugar o no quiere jugar. Como es eso, es estar, si querés proponer, pero observa. Proponer, no imponer. Sí, le interesa o no le interesa. Vamos a ir a la línea, Dora está con nosotros ahí, mamá de Abigail. Dora, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Dora. ¿Qué edad tiene Abigail? Abigail. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Bájale el volumen al televisor, Dora, por favor, porque te está llegando el sonido por allá muy repetido y te enredas. Regálame un segundo que estoy con Abigail y la mamá en tanto. Regálame un segundo, por favor. Dale. Pero ya está llegando el sonido en diferido. Sí, ya lo. Ahora sí. Sí, mira, lo que pasa es que quería, pues ahorita en esta época que estamos tan cargados de información sobre cómo estimular a nuestros bebés, quería saber si nos pueden recomendar, me pueden recomendar una bibliografía, como para uno guiarse, porque uno todos los días está buscando en internet cómo estimularlo según la edad que tiene el bebé. Entonces quisiera saber si la psicóloga, ¿cierto? Me podría recomendar una bibliografía. Muy bien, muchísimas gracias, Dora. Bueno, Dora, yo te voy a recomendar que leas varias cosas, te voy a decir una que otra, y que te alinees con tu instinto, que ahí lo tenés, ahí está. Lo que pasa es que uno con tanta información no sabe a quién obedecerle, a quién hacerle caso. Entonces tenés tu intuición y tenés a tu guía, que la tenés ahí pegada a tu cuerpo. Entonces, la estimulación, la verdad que es una intención artificial del adulto, porque eso es otro tema, pues, la estimulación. Pero la verdad es que no es necesaria para desarrollar nada en un niño que lo que necesita, cuál es el principal estímulo para que un bebé se desarrolle, el contacto, la presencia, la confianza y el vínculo que le da su cuidador. Eso le permite a un niño y a un ser humano desarrollarse, ese es el principal estímulo. Pero que los audífonos con Mozart en el embarazo, que el papel celofán, esos son inventos adultos. El bebé en la barriga de la mamá está perfecto, es el momento de mayor autorregulación, no necesita nada más, lo tiene ahí. Como para que un adulto con muy buenas intenciones, pero con una ceguera de las necesidades infantiles, se le ocurra llegar a importunar a un bebé que tal vez en ese momento está descansando. ¿A quién le gusta que le pongan una lámpara en el ojo cuando está dormido? Entonces, miren cómo hay que empezar... ¡Levante la mano si lo hicieron! ¡Idea! Puede ser bonito, hacemos feo. Pero miren por eso que tan... Yo aquí no quiero, esa es mi labor diaria, no, al contrario, quitar culpas. Porque yo que soy mamá, siento culpa por un montón de cosas. Y uno está haciendo todos los días lo mejor que puede, por eso le digo a Dora, lee, indaga, pregunta y después toma tus decisiones. Entonces, mucha gente que va a juego libre, por ejemplo, va con su segundo hijo y se da cuenta, no es que con el primero hice un montón de cosas y vive desesperado, no se concentra, se aburre fácilmente. Y el acompañamiento al otro bebé que está siendo más libre, esa palabra implica muchas cosas, pero la libertad implica mucho respeto por la posibilidad del otro. Es un desarrollo totalmente diferente. Entonces, léete, por ejemplo, a Montessori, a Emi Picler, que son personas revolucionarias que vieron, observaron al niño, siguieron al niño, tuvieron esa posibilidad. Ay, no se me ocurre como alguien más en este momento, pero Ivonne Laborda, que es una española que habla sobre la libertad también, Laura Guzman. Es que todos estos autores se han dado cuenta que cómo no se pierde el ser esencial, porque uno ve muy poquita gente que tiene el ser esencial por ahí, lo tenemos todos muy perdido, muy desconectado. Cómo no se pierde, dejándonos escuchar a nosotros mismos, qué me interesa, quién soy yo, porque de ahí sale, qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, en qué lugar quiero vivir, de ahí sale, de esos primeros comienzos. Devolvámonos, Leo, devolvámonos. No, devolvámonos, Leo, avancemos, porque todavía nos queda tiempo para hablar con Ana, pero es momento de ir a una pausa con nuestra frase en Paso a Paso. La frase que nos dice, cuantas menos cosas haga un juguete, más cosas hará la mente del niño. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso Música Violeta, Gabriel, Lucía y sus abuelos están en nuestro mamarazzi de paso a paso 268-6033, si quieren comunicarse con nosotros seguimos hablando hoy del juego libre ¿Cómo evoluciona esa manera de jugar a medida que van creciendo? Bueno entonces en ese primer momento el elemento es el cuerpo Por eso por favor intervengamos lo mínimo Y afortunadamente hay investigaciones y estudios que lo avalan Para saber cómo un niño se puede desarrollar sin intervención así forzada No hay que forzar ningún movimiento, no Entonces es el primer año El segundo y tercer año ya los niños tienen otros intereses Ya empiezan a interesarse por ejemplo en el otro Que cuando son muy bebés, los bebés pueden estar acompañados y estar entre pares Pero no les interesa para nada lo que está haciendo el otro niño Porque no tienen todavía una construcción de sí mismos, apenas lo están construyendo Entonces después empieza por ejemplo la socialización A prestar algo, a pedir algo o a no prestar algo Que eso también es importante porque ellos están conociendo su territorio Y miren para un... Eso es importantísimo respetarlo Total Mira cuando uno no anda prestándole ni el esposo, ni el carro, ni los zapatos nuevos Por ahí nada Pero ahí es donde empezamos a vender una intervención No sea egoísta Por eso Imponiendo 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 Él tiene que aprender a compartir Porque como somos adultos, muy poco generosos Pensamos que somos poco generosos y egoístas porque no nos enseñaron Todo lo contrario Somos poco generosos porque estamos tratando de retener eso que nos obligaron a compartir Entonces en la crianza muchas cosas funcionan al revés ¿Cómo aprenden a tolerar la frustración? Frustrándolos Todo lo contrario Mientras menos tengan que esperar para la satisfacción de sus necesidades Más van a confiar en que se pueden entregar Entonces más adelante pueden tolerar más las frustraciones lógicas de la vida Bueno entonces después de este primer momento que es pura corporalidad Aparece un juego que se le llama muy funcional Que es cuando un niño empieza a ver que una cuchara es para cogerle alimento Y empieza a darle el uso a la cuchara Todavía no se llega al juego simbólico El juego simbólico es cuando el niño ya ha tenido la experiencia Por ejemplo de ir a pescar Y llega a su casa y con un palito y un hilito construye una vara de pescar Entonces no es una vara de pescar Y la tira al mueble y va a pescar en el mueble Ese es un juego simbólico Y ahí lo que se va desarrollando es una cosa impresionante De inteligencia Porque la construyó Porque tiene en sí mismo la vivencia de la pesca Por poner un ejemplo O cuando cocinan Ahorita Carolina decía que la niña se pone con ella a cocinar Porque a los niños les interesa lo que a nosotros nos interesa Entonces por eso porque les llama la atención Las gafas, el celular, las llaves del carro, la gorra Porque dicen mi mamá tiene eso a toda hora con ella O sea tiene que ser muy interesante ¿Para qué me da esto tan brillante este muñequito? Si no me interesa, me interesa lo que tiene ella Entonces ver como también Que empieza uno Usted siempre pues lo que tengo yo No siento así cuando lo tengo yo Y ahí terminan como las etapas del juego libre Que va más o menos hasta No pues es que el juego es la infancia Y ojalá que nosotros como adultos También conservemos esa libertad de vivir ¿Y cómo es esa libertad? Escucharnos a nosotros mismos Estoy cómodo en este momento En este entorno o no Tengo ganas de ir al baño Pero mejor me aguanto Porque estoy en una reunión No, escucho mi cuerpo O sea es todo eso La libertad para vivir Es la libertad para escuchar Para ligar esto con el tema de ayer Que hablábamos de cómo fomentar y educar Esas habilidades de liderazgo en los niños Pues qué mejor manera que hacerlo Esto del autoconocimiento Permitirles que se conozcan a sí mismos Sin intervenir Porque creo que somos nosotros Los que entorpecemos ese proceso De autoconocimiento y autorreconocimiento De los niños Cuando toda su vida Desde que nacen Gran parte de su infancia Por no decir toda Pues es jugando Es juego Debería suceder en el juego Y es confiar en ellos Entonces por eso Si me permiten Los invito a un espacio A un laboratorio Para los papás No piensen que allá van a llevar A los niños a aprender Entonces me pueden seguir En el Instagram En Anabel Desarrollo Infantil Y ahí hay un espacio Donde van a poder participar De una clase La información le llega A cada persona Cuando está preparada Porque esto es un cambio De conciencia Vamos a entregar nosotros La semana entrante Ese cupo Que muy generosamente Nos ha dado entonces Es Anabel Entonces lo hacemos A través del Instagram Para que los llevemos Al enlace de Anabel Y la puedan consultar Para que disfruten De sus escritos De su conocimiento Porque allí lo hace Con la misma pasión Que lo hace aquí Ana Muchas gracias nuevamente Mucha suerte En lo que se viene Estaremos muy pendientes De ese evento Del encuentro infantil En el que serás ponente Seguramente saldrá muy bien Y gracias por promover Esos espacios De conversada libre Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Anabel Nos vemos Sigan jugando Disfrutándose Nos vemos En otro paso a paso El próximo lunes Chao Chao